Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Hoy es un día para estar felices. O al menos un día para estar muy esperanzados. Y es que todavía estamos con la resaca de la sentencia que ha habido ayer, ayer día 7 de abril de 2016, dictada concretamente por el juzgado de mercantil número 11 de Madrid. Digo que es un día para estar felices porque el balapalo que se le ha dado a la banca en general, dado que esta sentencia a la que me voy a referir a continuación, bueno, voy a tratar de esbozarla un poquito, condena nada más y nada menos que a algo más de 40 entidades financieras a la devolución de unas importantes cantidades de dinero que algunos están cifrando ya en 5.000 millones y otras fuentes hablan, por el contrario, de que esa cantidad se podía incluso subir. Digo que es un día para estar felices porque, obviamente, cuando la banca pierde una batalla y es obvio que está perdiendo muchas últimamente y esta es una de las más importantes, sin embargo, hay que tener una cierta prudencia, hay que estar, por eso digo, muy esperanzados porque esta sentencia es recurrible ante la Audiencia Provincial, sección número 28 de Madrid y, en consecuencia, esto quiere decir que todavía no es firme, es decir, habrá que esperar a ver si hay recurso por parte de las entidades financieras, en cuyo caso, devendría firme y, si se interpone el recurso, habrá que esperar a que se pronuncie la Audiencia Provincial para ver si confirma o no la sentencia listada ayer, como digo, por el juez titular del juzgado de lo mercantil número 11 de Madrid. Bien, ¿a qué se está refiriendo esta sentencia? Bueno, pues esta sentencia no es ni más ni menos que la resolución que adopta esta jueza concretamente en relación a la macro demanda que fue presentada por la Asociación de Defensa de los Consumidores, ADICAE, hace un par de años y la que se reclamaba como que se declarase nula por abusiva y, por falta de transparencia, la denominada o las denominadas cláusula suelo, cláusula suelo que tantos problemas han traído, que tanto dinero ha supuesto para tanta gente y que también, por desgracia, ha supuesto, en los peores de los casos y no han sido pocos, la ruina de no pocas personas. Antes de ver cuáles son los pronunciamientos principales o el contenido principal de este pronunciamiento judicial, sí que convendría hacer una brevísima referencia, aunque yo creo que ya todos más o menos conocemos lo que es una cláusula suelo, que es lo que tenemos que entender por tal. Bueno, cuando contratamos una hipoteca, un préstamo con garantía hipotecaria, podemos hacerlo o pudimos hacerlo en su momento a interés fijo o interés variable. Normalmente se hacía a interés variable, es decir, que en función de cómo fluctuase el Euribor más el diferencial que se hubiera contratado, eso es lo que tendríamos que pagar mensualmente en concepto de Euribor. Bien, sin embargo, curiosamente, como consecuencia de la falta de transparencia, la mayor parte de esos contratos se hicieron con referencia al interés variable, en los términos a los que me acabo de referir. Pero claro, si el interés variable significa eso, es decir, si el Euribor sube, yo tendré que pagar más, pero si baja, tendré que pagar menos, lo que no se les dijo a muchas personas, por no decir que la práctica totalidad de ellas, cuando concertaron esos contratos con las entidades financieras, era que si bajaba, si bajaba el Euribor, pero lo hacía hasta un determinado escalón, a partir de ese punto no se podían beneficiar de las bajadas que pudiera experimentar ese Euribor. Es decir, si por ejemplo se hubiera fijado un interés variable a un 2,5%, siempre que el Euribor bajase, obviamente, en concepto de ese interés variable, tendrías que pagar menos. Sin embargo, colocaron una cláusula que no explicaron, porque obviamente en eso son catedráticos, en el arte de colocar cláusulas perjudiciales y en modo alguno beneficiarias para el consumidor, y lo que hicieron fue establecer en la letra pequeña que, claro, que si bajaba, sí, tendrían que pagar menos, pero solamente hasta un determinado punto. De tal manera que si el Euribor bajaba en una extensión concreta, si bajaba de un escalón determinado, obviamente tú ya no te podías beneficiar de esa bajada y en consecuencia pagar menos. O sea, un auténtico robo a mano armada, porque esa cláusula, que efectivamente es una cláusula contractual, sin embargo, no se te explicó en ningún momento y además como parte de lo que se llama la letra pequeña. Y además, hay que decir que esas cláusulas, de la cláusula conocida como la cláusula suelo, está contenida dentro de lo que se conoce como las condiciones generales de la contratación. En consecuencia, esto es susceptible de unas interpretaciones muy exhaustivas, porque las condiciones generales de la contratación no son condiciones individuales pactadas con cada una de las personas, sino que son un contrato de adhesión por parte del individuo al contrato que la banca, en su caso, le presenta. Bien, entremos en el contenido de la sentencia de ayer, de 7 de abril, del juzgado dictado por la jueza titular del juzgado número 11 de lo mercantil de Amado. ¿Qué es lo que dice esta sentencia? Bueno, pues esta sentencia dice que se declaran nulas por abusivas y más concretamente como consecuencia de su falta de transparencia todas las cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamo hipotecario concertados por más de 40 entidades financieras con los consumidores o usuarios. Es decir, con vosotros, si es que vosotros estáis incluidos en este, en este, en este, en esta historia. Bien. Declaradas nulas, por tanto. Esto es muy importante porque si se tienen por declaradas nulas, hay que tenerlas por no puestas dado que son ilegales y, en consecuencia, si forman parte de ese contrato, habrá que hacerlas desaparecer del mismo o, en su caso, no aplicar. Insisto que esto está pendiente de la posible interposición de un recurso de apelación entre la audiencia y la provincia por parte de las entidades financieras que son, en este caso concreto, contra quienes se ha dictado esa resolución política. Bien. Hay que hacer un matiz. Bueno, concretar que el contenido de esa sentencia, es decir, la consecuencia directa de declarar nula por abusiva esa cláusula, esa cláusula de sueldo, es que tendrán que devolver los bancos, las entidades financieras, insisto, que son más de 40. Podéis buscar, efectivamente, para que podáis corroborar cuáles son esas más de 40 entidades financieras contra las que se ha dictado esa sentencia y que, por tanto, están obligadas a cumplirla. Tienen la obligación, por un lado, de devolver todas aquellas cantidades de dinero que hubieran cobrado en virtud o en concepto de esa cláusula abusiva. En consecuencia, es un dinero indebidamente cobrado que tendrán y están obligadas a devolver. Pero no solo eso. No solo están obligadas a devolver eso, sino que están obligadas también a devolver los intereses generados como consecuencia de esos cobros indebidos desde el momento que tuvieron lugar. Sin embargo, hay que decir también que esta sentencia lo que hace es una estimación parcial de la demanda interpuesta contra estas entidades financieras. Y digo que es una estimación parcial porque lo que acabo de decir de estas devoluciones no tienen un efecto absoluto, es decir, no tienen una retroactividad absoluta o total al inicio o al momento en el cual el contrato hubiera sido suscrito, sino que lo serán solamente con relación a todos aquellos contratos o cláusulas suelo, abusivas por tanto según esta sentencia, que se hubieran colocado o se hubieran contratado en determinados préstamos o se hubieran cobrado en su caso si hubieran tenido ya lugar esa concertación antes del 9 de mayo de 2013, pero, insisto, esto es muy importante, solo reconoce que habrá que devolver esas cantidades siempre que hubieran sido cobradas a partir del día que se dictó, o mejor dicho, se publicó la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013. Una sentencia que declaraba abusivas y por tanto nulas esas cláusulas suelo contenidas en los contratos concertados por el BBVA, por Cajamar y también por Nova Caixa Galicia, aunque en el año 2016, hace escasamente un mes, se han incluido también las cláusulas suelo concertadas en los contratos de préstamo y con garantía hipotecaria por parte del Banco Popular, es decir, tenemos cuatro entidades a las que aceptaría esto según el Tribunal Supremo. Este Tribunal Supremo reconoció ese carácter abusivo de estas cláusulas suelo, fue muy importante, pero, sin embargo, ojo, puso una corta pieza muy importante y dijo también, aclarando la sentencia publicada por el Tribunal, que no tendría efectos retroactivos más allá del día en que hubiera sido publicada esta sentencia, es decir, que todo aquello que hubiera sido cobrado indebidamente por estas cuatro entidades antes de esa fecha, no estarían obligadas a devolver. Es un argumento que, bueno, desde el punto de vista de la lógica, y desde el punto de vista de no hace falta ser jurista, ni haber estudiado derecho, para decir lo que voy a decir a continuación. Bueno, si una cláusula es nula, es nula desde un principio, es decir, no cabe que sea nula a partir de una fecha o no, sino que si es nula, importante y ilegal, habrá que tenerla por no puesta, hacerla desaparecer como si nunca hubiera existido, y habrá que restituir a las personas a las que se les hubiera cobrado un dinero indebidamente las cantidades que se les hubiera estado, de las que se les hubiera privado como consecuencia de esa apropiación indebida, por no llamar otras cosas mucho más allá. Por tanto, el Tribunal Supremo, con esta sentencia de 9 de mayo de 2013, lo que hace es dar una de cal y otra de arena, porque, claro, al no reconocer el carácter retroactivo total de ese pronunciamiento, pues lo que está haciendo es limitar, de una manera muy importante, el efecto de esa apropiación. Claro que esto, pues, es el pronunciamiento del Tribunal Supremo, pero, afortunadamente, y aunque se le ha dado un nuevo tirón de orejas al Estado español por parte de la Comisión Europea, como consecuencia de una supuesta y generalizada corrupción judicial en nuestro país, así como en el resto de los países de la Unión Europea, lo cierto es que hay jueces y tribunales que están dictando resoluciones que estimo que son absolutamente justas y que se desmarcan de la línea fijada por el Tribunal Supremo en esta sentencia de 9 de mayo de 2013. Voy a decir, voy a pronunciar, porque creo que es importante hacer justicia y nombrar a estos jueces o a estos juzgados que han dictado resoluciones reconociendo como nulas las cláusulas suelo, pero no desde un determinado momento, sino desde el inicio, es decir, desde el momento en que ese contrato fue celebrado. Tenemos, por ejemplo, el juzgado mercantil número 1 de Cádiz en sentencia 22 de diciembre del año 2015. Lo mismo hicieron los juzgados de la mercantil números 4, 5 y 10 de Barcelona, también de 2015. Lo mismo hizo exactamente el juzgado de la mercantil número 1 de Almería, también en el año 2015. De la misma manera se pronunciaron los juzgados de primera instancia número 4 de Orense, número 1 de Gijón, por sentencia 10 de diciembre de 2015, y el número 3, también de primera instancia de Oviedo, por sentencia 26 de octubre de 2015. Y hay también algunos otros que no he podido localizar, al menos hasta el momento en que he decidido publicar este libro. Por tanto, quiero romper una lanza en favor de esos jueces y de esos tribunales que se están desmarcando de la niña fijada por el Tribunal Supremo y están reconociendo que las sentencias por ellos dictados declarando nulas esas cláusulas suelo deben de tener y tienen carácter retroactivo, no desde la fecha en la que la sentencia fue dictada, sino desde el principio, es decir, desde el momento mismo en que hubiera sido concertado el contrato entre las partes. Esto es muy importante. Pero también es muy importante dejar clara una cuestión. El Tribunal Supremo ha dicho lo que ha dicho en la sentencia a la que antes me he referido del 9 de mayo de 2013. Sin embargo, se han planteado varias cuestiones prejudiciales por parte de diferentes órganos jurisdiccionales españoles. Cuestiones prejudiciales que han sido hechas llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el CEJUE, que se tiene que pronunciar sobre las mismas de manera obligatoria y, atención, el día 26 de abril, es decir, dentro de muy poquitos días, se va a pronunciar en torno a esta cuestión. Y será entonces cuando determine y será de obligado cumplimiento lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diga en torno a estas cuestiones de carácter prejudicial, se va a pronunciar sobre si la retroactividad de las cláusulas suelo es sólo parcial, es decir, solamente a partir de la fecha en la que el Tribunal Supremo dictó la sentencia de 9 de mayo o, si por el contrario, tiene retroactividad absoluta, es decir, desde el momento mismo en que el contrato entre las partes se celebró. Esto es muy importante porque de pronunciarse en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarando la retroactividad absoluta o total de las cláusulas suelo, el varapalo que se va a llevar la banca va a ser estrepitoso. La victoria que se podría conseguir por parte de muchos, pero muchísimos aceptados, solamente la macrodemanda presentada por Adicay, que ha sido resuelta por el juzgado mercantil número 11 de Madrid, en sentencia de ayer, 7 de abril, es muy importante porque esa macrodemanda la presentaron a la menos que 15.000 aceptados. Bueno, pues el efecto que podía tener de pronunciarse el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconociendo la retroactividad absoluta o total de las cláusulas suelo el próximo día, 26 de abril, podría ser de aurora boreal. O sea, las consecuencias de eso podrían ser estrepitosas para la banca. Ya veremos a ver cómo reaccionaría esta y cuáles serían los mecanismos argumentales que utilizaría. Claro que lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diga es de obligado cumplimiento. Otra cosa es que el Estado español, que ha sido ya sancionado en reiteradas ocasiones, haga caso omiso e ignore sistemáticamente, en muchas ocasiones, pues los dictámenes, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que, en virtud de los principios de especialidad y de primacía, son de obligado cumplimiento y están por encima del propio derecho nacional, es decir, del propio ordenamiento jurídico español. Voy a ir terminando. Simplemente quería deciros, antes de concluir, que el Tribunal Supremo, en la sentencia de 9 de mayo de 2013, a la que me he venido refiriendo, pues hace unas acotaciones muy curiosas y dice que, claro, que es que no se puede, no puede reconocer el carácter retroactivo total de la nulidad de las cláusulas suelo y las consecuencias que ello conlleva, porque ello generaría un riesgo sistémico y pondría en peligro la propia estabilidad de las instituciones financieras. Fijaros, qué curioso que el Tribunal Supremo se preocupe tanto por los bancos y cajas de ahorro que han estado robando a manos llenas, y no se preocupe para nada de ese, no ese riesgo, sino de esa ruina generalizada que ha provocado en miles y miles de familias. Estas no cuentan. Cuenta la salud de las entidades financieras. Así se pronuncia el Tribunal Supremo, que vuelvo a repetir, para los que no me conocen, el Tribunal Supremo no es ni más ni menos que la punta de lanza del sistema judicial español, que no es ni más ni menos que uno de los tres grandes poderes del Estado. Es decir, al fin y al aposte, el que está actuando de esta manera no es ni más ni menos que el Estado español, incumpliendo sistemáticamente las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dejando en ridículo al Estado español. Pero claro, para que los que están al frente, a través de los diferentes aparatos del Estado, sientan el ridículo, tienen que tener vergüenza. Y obviamente, como no la tienen, o muchos de ellos no la tienen, obviamente, pues este ridículo para ellos debe de ser algo muy extraño o algo ajeno. Voy a concluir ya. Simplemente quería deciros que, vamos a ver, tengo aquí un dato, y es que el Tribunal Supremo, en el argumento que acabo de deciros, decía que, claro, había un riesgo sistémico si se aplicase esa retroactividad absoluta. Es decir, si todas las personas que se hubieran visto afectadas por la nulidad de una cláusula suelo tuvieran que recibir todo aquello que se les hubiera estado robando desde el momento en que se celebró el contrato. Claro, ¿sabéis por qué? Porque dicen que es que con ello se pondría en peligro los 40.000 millones, perdón, 41.300 millones de euros que el Estado español recibió del Banco Central Europeo en concepto de rescate financiero. Sí, eso que el señor de Guindos, ese que todavía es ministro en funciones del gobierno español, dice que fue una línea de crédito, que el rescate no existió, ni bancario, ni financiero, que no existió. Bueno, estos señores tienen una cara que se la pisan. O sea, es que aparte de ser unos auténticos jetas, es que piensan que somos gilipollas los demás. Y obviamente, obviamente no lo somos. Y que no se trata de una línea de crédito, sino de un auténtico rescate con todas las de la ley, se ha dicho, por activa y por pasiva, por parte de numerosísimas personas, desde que el año 2012 se concedió ese dinero al Estado español. Un dinero, que quiero deciros para ir terminando ya, para concluir, bueno, de esos 41.300 millones de euros que el Estado español recibió del Banco Central Europeo para hacérselos llegar a la banca en, no voy a decir en crisis, sino en prácticamente quiebra técnica, ¿sabéis cuánto dinero de ese se ha devuelto? Se han devuelto a día de hoy 2.700 millones de euros. Bueno, habéis oído bien. De 41.300 se han devuelto 2.700. Y estaréis diciendo, bueno, ¿y cuándo se va a devolver ese dinero que falta? Bueno, pues ese dinero que falta, si la devolviendo hay un plazo previsto contractualmente que expira el año 2027. Pero no os preocupéis, porque el señor de Guindos y el gobierno del PP, cuando recibieron este dinero, porque lo solicita el Estado a través del gobierno, que en ese momento, en el año 2012, era el gobierno del PP, no nos dijo tampoco públicamente que, claro, había una cláusula muy interesante en ese acuerdo. Y es que el último que se hacía responsable de la devolución de esos 41.300 millones de euros recibidos por el Estado para inyectárselos a la pobrecita banca, después de haber estado robando a manos llenas, pues el Estado se hacía responsable como garante último de esa devolución, caso de que los bancos y cajas de ahorro no lo hicieron. Que es exactamente lo que está sucediendo. Pues bien, ahí queda yo. Concluyo, resumiendo, muy importante la sentencia de ayer, de, repito, la juez titular del juzgado de la mercantil número 11 de Madrid, fecha de 7 de abril, muy importante, declarando nulas las cláusulas abusivas contenidas en los contratos de préstamo hipotecario para los contratos suscritos por 40 entidades financieras con usuarios y consumidores. Los efectos ya los hemos visto y digo que hoy es un día para estar felices, pero sobre todo es un día también para tener una cauta esperanza, porque obviamente esto puede ser recurrido. Pero en todo caso, sea recurrido o no, lo cierto es que se ha ganado una batalla, se ha dado un paso adelante más, la banca ya está muy nerviosa, su situación es, voy a decir que muy, pero muy, muy compleja, está recibiendo balapalos por todos los sitios y bueno, la cuestión, otra cuestión que sería motivo de otro vídeo, sería ver por qué en este momento, cuando esto se está produciendo, por qué obviamente está habiendo tantos pronunciamientos ahora y no antes y por qué se están moviendo tantas cosas ahora y no antes, qué es lo que hay detrás de todo esto. Pero en todo caso, los afectados, las personas, que son muchísimos miles, están recuperando buena parte del dinero que les ha sido sustraído ilegalmente y esto es una buena noticia para cualquier persona de bien que busque y tenga por objetivo último que se haga justicia con todas las de la ley, nunca mejor dicho. Gracias por vuestra atención, os recuerdo que podéis suscribiros al canal si lo deseáis y os emplazo al próximo vídeo programa. Me despido de vosotros enviándoos como siempre mi saludo preferido, que es salud, libertad para todos y para todos. Gracias. 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 Gracias.